Hola a todos, si vienes un nuevo vídeo, no es ninguna noticia de Bokemon y Animal Crossing, sino que es un vídeo random, estoy ahora mismo aquí acabo de salir de trabajar y tengo que esperar a que me recojan, porque hoy no tengo el coche, está en el taller, entonces tengo que esperar al recogerme y mientras tanto pues digo, va, pues como no me ha dado tiempo a preparar ningún vídeo así de noticias ni nada, si no sé que sí que han salido noticias de Bokemon, sobre todo las nuevas cositas de Bokemon, como el lunes la semana pasada, también ha salido un nuevo jugador de Bokemon Tournament, pero bueno, como no me ha dado tiempo a grabarlo ni nada, porque el lunes he estado en Segovia, he estado todo el día en Segovia, seguro que oír los coches pasar, estoy aquí mismo, y bueno, el lunes estuve todo el día en Segovia, estuve por la mañana, me tuve que ir a Segovia, luego estuve y me quedé toda la tarde aquí también en Segovia, y vine a las siete y media, y luego me fui a casa, y me dijo mi madre, vámonos a comprar, entonces luego me fui a comprar, no me dio tiempo ni a preparar ningún vídeo, entonces como no tengo ningún vídeo preparado, espero esta tarde al menos poder grabar al menos lo que hoy siento para el jueves y el viernes, y luego pues nada, pues eso, este vídeo era un poquito lo único que quiero deciros en este pequeño vídeo así random, lo único que quiero deciros es que si queréis jugar conmigo, yo estoy abierta a que podemos jugar todos juntos y divertirnos, voy a estar jugando yo sola, sobre todo para hacer los gameplays que ya me habéis dicho que os gustaría que hiciera gameplays y todo eso así, en el caso de que queráis jugar conmigo, estaréis viendo ya en el vídeo toda la información tenéis mi Twitter, tenéis mi correo electrónico, el que uso para el canal así que podremos hablar por ahí, podremos jugar, me da igual que juego sea si jugamos al LOL, pues echamos partidas al LOL, hacemos un grupo de amigos echamos partidas entre conmigo y vosotros si queréis que jugamos a Hearthstone, pues también podéis intentar luchar contra vosotros aunque me vais a ganar, porque hace mucho tiempo que no juego si queréis que jugamos a Minecraft, si os gusta luego Pokémon, os gusta Minecraft, las dos cosas hay un mod que se llama Pizzlemon, que es con cosas de Pokémon en Minecraft entonces podríamos jugar también, hay servidores dedicados para ello entonces no tenemos ni que estar creando un servidor ni otro entonces podemos jugar directamente en un servidor ya dedicado entonces si queréis que juguemos a un servidor dedicado, pues es decirme, queréis jugar Minecraft Survival buscamos uno, lo registramos y empezamos a jugar eso, si ya tenéis algún canal de Youtube y queréis hacer algún gameplay pues podemos grabar un vídeo para el mío, un vídeo para el vuestro y así pues al menos poder divertirnos entre todos nosotros ya sabéis que me encantaría jugar con todos vosotros me encanta sobre todo Minecraft, LOL entonces podemos echar una partida entre todos o echamos varias si somos 4 o 5, pues podemos echar 4 o 5 y ya está, no pasa nada el horario sería lo peor, porque ya sabéis que trabajo mañana y tarde es jornada partida, hago las 8 horas diarias entonces lo más complicado sería el horario tendríamos que jugar a partir de las 8 y media bueno, a las 8 de la tarde, 8 y media hasta las 10 de la noche, vale, aproximadamente pues no quiero jugar mucho más para luego descansar y eso entonces podemos jugar de 8 y media a 10 de lunes a viernes luego ya los fines de semana podemos jugar por la tarde o por la mañana, depende de por donde quisiéramos prefiero yo jugar solo por la tarde, vale por la mañana todo hacer cosas entonces para eso, vale eso era un vídeo así rápido, random, un poco raro pero no tiene nada preparado entonces lo estoy preparando ahora mismo sé que se me irá un poco mal pero bueno, es lo que hay y eso, vale si queréis jugar, pues me habláis por Twitter o por el correo o por los comentarios y sobre todo eso si tenéis un canal, pues jugamos y así jugamos los dos canales y sobre todo divertirnos porque yo también estoy ya un poquito no cansada ni harta de las noticias sino que me gusta daros esa información pero también vosotros estaréis ya cansados de siempre noticias si queréis alguna cosita más distinta entonces más bien también lo hago por eso, vale por cambiar un poquito también el canal así que voy dejando ya porque ya empieza a haber mucho más mogollón de coches porque ya son casi ya las 2 de la tarde y salen todos ya los coches y se va a ir muy sismo peor tampoco me quiero alargar mucho más así que nada más espero que os haya gustado este vídeo eso es lo que tienes que hacerle cortico siempre así que espero que al menos si queréis jugarme me lo dejáis en los comentarios y al menos divertidme con todos vosotros que tengo ganas de cambiar un poquito lo que vienen siendo las cositas que os ven del canal aunque eso sí las noticias de Animal Crossing y Pokémon seguirán apareciendo aunque bueno a lo mejor lograrán más gameplays pero bueno ya sabéis que me encantaría jugar con todos vosotros porque yo solo me aburro también un poco, vale así que nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!